Capítulo 7 La familia Se me ha agotado la paciencia, los invitados y los miembros del servicio no dudan en mentirme a la cara en los interrogatorios y en obstaculizar mi investigación. Pues se acabó, vamos a ver cómo reaccionan Messier Sterling y los sirvientes si les meto presión. No pienso tolerar que me vuelvan a mentir. Al principio sospeché de los invitados, pero ahora no me cabe duda que debo investigar al servicio. Ya era hora. Es que apartar al servicio, no, no lo entiendo. Messier Sterling y Mademoiselle Rejana no pueden encubrir más sus mentiras. Vale, aquí tenemos a los dos. A ver que hay algo, si hay algo en esta habitación que tengamos que examinar. No, no hay nada. Así que vamos a salir. Nada, parece que las habitaciones están cerradas. Mademoiselle Elizabeth, ¿ha salido a dar un paseo a estas horas? Mademoiselle, qué placer verte. Detectiva, yo... It is a rather late hour to be wandering the halls. Oh, yes, of course. I do not feel myself, detective. If that is the case, you should be resting. Allow me to help. No, no, that's quite all right. I will see to my duties and return to bed. Lizzie, excuse me, Elizabeth. Lady Vandenbosch has been waiting for some time now. Oh, yes, sorry. Detective Poirot was just... I'll see to the detective. You just head on up. Off you go. Good night, detective. Don't be, Mademoiselle. Mademoiselle Elizabeth está muy rara. Supongo que la muerte del comandante le ha traído malos recuerdos sobre su querido Luke. O quizá oculte algo. Yo creo que oculta algo. I'm sorry about her, detective. As you can see, she is still not back to her usual bubbly self. This weekend seems to have taken quite a toll on her. She'll be right as rain in a couple of days. Now, what can I help you with? As if by magic you appeared when needed. I would like to speak with you and the remaining staff. If you could gather them in the staff pantry. Vale, le va a dar la misma charla que le ha dado a los invitados. Se la va a dar al servicio. At this hour, detective. Is that really necessary? I shall be the one that determines what is and what is not necessary. And this is very much the former. As you wish, detective. I'll see if Inge has finished preparing for breakfast. And Mademoiselle Rihanna? Yes, of course. I'll fetch her from the kitchen. Elizabeth may be some time with the lady of the house. Perhaps you'd like to start with us? Very well. I shall speak with Mademoiselle Elizabeth when her duties are complete. Yes, better speak with her in private to ask her what is going to happen. While I'm gathering the staff, Mr. Beckers is in the library. If you wish to join him, I could bring you both a nightcap. I wish to keep a clear hand. But there is something I wish to discuss with Mr. Beckers. Se me presenta una buena ocasión para hablar con Mr. Beckers. Sobre sus negocios y la falta de acuerdo con Mr. Da Silva sin que me molesten. Bueno, vamos a la biblioteca. La biblioteca estaba abajo, ¿no? No sé qué planta estamos. No, estamos en la primera planta. Está aquí. Bueno, primero voy a mirar esto. A ver qué ha aparecido. Bueno, hablar con Hugo, que eso ya no lo he dicho. Y después hablaremos con Elizabeth. A ver si le pasa algo. Quizá el compromiso de la feliz pareja haya sacado la vena romántica a alguien. Y en esto lo vimos antes. Novela romántica. Novela de misterio. También lo vimos. Novela de suspense. Novela de suspense. Convendio de santos. Esto también lo habíamos visto. Creo que ya hemos examinado todos los libros de la biblioteca. Vale, y ahí está Hugo. Ahora hablamos con él. Sí, yo creo que está todo. No, todavía no. Vamos a hacerle unas preguntas. No sabía que su relación con Mademoiselle Conrad se orientara tanto a los negocios. No estoy seguro de lo que usted quiere decir. Mi propósito de hacerte un poco de una estrella. Un gran cabeza para el hombre trabajador. ¿Qué le llamas eso? No había hablado de hacerme una estrella. No es el tipo de hombre que soy. Ella quería escribir un pie en mi trabajo con la Unión. M. Becker siempre ha antepuesto las intenciones de los trabajadores en su toma de decisiones. Pero pasar a la historia como una figura importante resulta demasiado goloso. Me preguntaba si su discurso tuvo el efecto que esperaba. ¿Mi discurso? No estoy seguro de qué discurso. Uf, aquí todo el mundo miente. ¿Cuál fue el tono de la conversación? Por lo que sé, no se trató de una charla muy agradable. Esto fue la hoja que vimos en su habitación que estaba toda tachada. Había un montón de ideas tachadas. Se referiría a esto cuando dice que me pasé mucho tiempo preparándome para lo que le iba a decir. Me decía que Becker no anda desencaminado. Le habría ido mejor con un soborno. Sí, la verdad que sí. El dinero es la raíz de todo el mal. Pero también puede ser una chip de negocio muy poderosa. Bueno, él estaba negociando con las vidas de la gente. El comandante supervisaba la seguridad de las fábricas. ¿Podría haberse esforzado mal por impedir los disturbios? Yo creo que sí. Yo creo que el comandante le dio igual llevar a gente armada. Y cuando empezaron a disparar, también le dio igual. Mosiada Silva no había preparado un trato. Es verdad, tiene toda la razón. El trato, lo único que decía el trato era, poneos a trabajar ya. No había ninguna ventaja para los trabajadores. Todo era ventaja para él mismo. Y eso es por eso que no lo firmaste. No lo firmaste porque los trabajadores merecen mucho más. No sus atentos patéticos para volver a trabajar. Exacto, justamente eso. ¿Crees que había una oportunidad de un mejor negocio para ser hecho? Sé que había. Es un esposo que se preocupa por solo a él mismo y a llorar sus puestos. Me suena haber oído antes esta descripción de Mosiada Silva. O si no, algo muy parecido. Insiste en la influencia que ejerció Jacqueline sobre Hugo. Vale, vamos a insistirle a ver. A Messia Beckers se le dan muy bien las palabras. Lo embelesa a su propia voz. Si le concedo la oportunidad de hablar y no lo interrumpo mucho, probablemente acabe contándomelo todo. Vale. Entonces, ¿qué camino hay que seguir? ¿El del curioso o insinuante? Vamos a ponerle insinuante para ver si de esa manera habla. Quizás algunos, pero no estoy tan fácilmente manipulado o sencillo. Y me quedo por eso. Fue un insulto. Un rather bold move para hacer una decisión de tu propio. Un acusador está dispuesto a afrontar las consecuencias de sus actos o de la ausencia de su toma de decisiones o la parte honesta. Su trabajo consiste en apoyar a los trabajadores, pero sus decisiones no se acercan siquiera a los resultados que les prometió. Ah, no sé. Vamos a ir por la parte honesta. Yo no puedo ser perfecto, pero he hecho todo lo que puedo. Tu esfuerzos se cortaron en todos los aspectos. No se acercan a la voz de la gente. Pero no importa nada de la voz de la voz de la gente, sino de tu propio. No es tan fácil como simplemente signing a una pieza de papel, detective. Es una heavy weighta de uno a los pies. Yo consulté con otros. You yourself spoke of Mademoiselle Conrad's cunning in business. And I told you, I was not one of her targets. Tell me then, what was it she reminded you of? The acclaimed man of the people you would be known as if you pushed the factory owners for more? It wasn't like that at all. From where I am standing, it was she that was manipulating the terms of the deal, and you in the process. You were merely her pawn. Okay, yes. I know. Conseguido. I have listened to her. But what else could I do? Remain and unknown my whole life? I didn't mean for anyone to get hurt. It may not have been your intention, but we both know the result. You rolled the dice with those men's lives for fame. And you lost. Disculpe la indiscreción, pero ¿proviene usted de una familia numerosa? What does that have to do with anything? I have often wondered about the competition siblings face in a large family. When you're young, it is the best feeling to know you have family that will stand by you without even being asked. It is not until everyone starts carving their own past that you realize you're walking your solo. And those that were beside you are now miles away. My other brothers were the athletes of the family. They both played soccer and were the infatuation of every teenage girl. I'm sure you have seen the type. Oui, monsieur. But I can assure you that was not I. Then there was me. Quiet, simid, a shadow of the Becker brothers. My voice in very presence was forgotten and ignored. Nothing I could say or do would ever reach the bar they had set. But I always knew I was destined for great things. Years passed and now that I no longer stood in the colossal ombre of my brothers, I could become my own man. When the position of union leader was posted, it was my chance to finally be heard. You hear politicians speak of the little or the common man? Well, that was me. And I knew what we wanted and what we needed. When I spoke, others listened. I held their gaze with a sense of pride. A sense that what I was doing was for the greater good. It was supposed to be my crowning achievements. Lead the men to victory over the money-grabbing oppressors. But instead, all I did was lead them to their deaths. Monsieur, it was not at your hands that these men died. The blame cannot lie solely on your shoulders. Those... Monsieur Becker's siempre ha buscado su identidad propia y ha intentado alzar la voz por encima de los demás, aunque sea entre las masas. Me temo que pasará la historia, pero no precisamente por lo que él esperaba. Creo... A ver... Nada, aquí nada. Creo que ya hemos descubierto el móvil... No. No, no he añadido nada. ¿Y ahora qué? ¿Salir? Salir de la biblioteca, quizás. No me he levantado a estas horas para hablar con Monsieur Becker's. Pero me ha resuelto algunas dudas que aún me quedaban en el tintero. Una lástima que no me sirvan para descubrir al asesino. Quizá encuentre lo que busco en los dormitorios del servicio. ¿Este tío se va a colar en los dormitorios? ¿Examinar la zona de servicio? Sí. Sí. Lo que no he hecho. Es intentar ir otra vez a la habitación donde encontramos el cadáver. Ya que voy un poco por libre... Ajá. Ah, no. No me va a dejar. No voy tan libre como creía. Vale, esta zona es nueva. Una buena cantidad de leños. Espero que el servicio los use todos, con el tiempo que hace. No me usarán los que necesiten. No me usarán los que necesiten. No me voy tan quietos y duermo en la mansión. No sé si podría pegar ojo en semejante artilugio. No hay nada. No hay nada. Equipaje, a ver, ¿de quién? Una medalla de guerra que pertenece al comandante. ¿Y qué hace ahí? Que debe pertenecer al comandante. Y la tiene Archival, ¿por qué? Archival también estuvo en la guerra. Un abrigo bastante caro, con las iniciales FH, Felix Hagen y esas botas raídas, ¿por qué las dejaría aquí? Los objetos que he encontrado me sustitan muchos interrogantes. Debo pedir explicaciones al servicio. Voy a hablar con ellos en el almacén. No. No sé si he terminado de examinarlo todo. Yo qué directo, ¿no? Detective, I think maybe you have been locked in this house for too long. We have already... You have told me a version, and now I require honesty. Roba abandonada tenemos el abrigo del comandante. Podemos enlazar dos cosas ya. En esta casa nadie se podría permitir un abrigo así, a no ser que estuviera viejo, no sé, y se lo hubieran regalado por estar viejo. Y unas botas desgastadas. No pertenecen al comandante, llevan kilómetros a cuesta. ¿De quiénes son? A ver... El abrigo... Hugo vio al comandante en el exterior. Sí. Algunos dirían que hubiera un abrigo feliz. El comandante nunca habría dejado un abrigo tan elegante en la zona del servicio. Alguien se lo quitó y se lo puso. ¿Quién? El que vimos esa misma noche... Era esa persona. Le había robado el abrigo al comandante y había salido. No. 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 Vale, por fin, está sospechando del servicio. La medalla. La medalla esta... Tampoco. No puedo ver la lógica en esto. A ver, ¿qué es? Ah... Estos dos. Las piezas del puzzle. Al comandante no lo asesinaron mientras cenábamos en el comedor. ¿Por qué oculta el servicio a la verdadera hora de la muerte? ¿Por qué? Vale, pues puede que haya sido uno de ellos. O todos. Monsieur Sterling. ¿Hay algo que te gustaría añadir a tu historia? No estoy seguro de lo que creo que lo he hecho, detective. No nos dejemos de hacer este charade más tiempo. La llamada. Eso es importante. La llamada que recibió el comandante. De su asociado. Ya te lo he dicho, detective. No sé quién era. Vale, eso sabemos que es mentira. Porque nos han dicho que todo el fin de semana el teléfono estaba roto. Así que es imposible que recibiera la llamada de su socio. Imposible. No se preocupen por estos detalles ahora. Supongo que ellos fueron suerte de haber llamado cuando lo hicieron. O sea, no podrían haber llegado nada con las líneas teléfonas bajadas como de ayer. Sí, detective. Lucho, supongo. Monsieur Sterling no tiene ni un pelo de tonto. Sabe que sospecho de él. Debo escoger las palabras con cuidado para que confiese. Bueno, creo que le puedo hacer las dos preguntas. Usted fue el último en ver al comandante con vida, ¿no? Cuando le llevó la botella de whisky a su estudio. ¿Whisky? Whisky. You took a bottle of whisky to the major. You spoke with Monsieur Demir en route. Ay, of course. It was a bottle he picked up from his last visit to Scotland. Rather smoky number from the Highlands. He was saving it for a worthy occasion. Dr- ¿Me puede explicar por qué he encontrado entre sus posesiones una medalla que pertenecía al comandante? Buena pregunta. Sí, seguro. Si hubiera perdido una medalla de guerra, no me quedaría hasta que lo encontrara. No es lo que crees. Estaba... Exploiting a los militares de un hombre militar para tu propio ganas personal. Nada de la misma. Me pidió que los limpieza. Debería que los limpieza en mi pocket cuando los ponía. Este tío pierde muchas cosas, ¿eh? Perdió la llave, pierde la medalla, lo pierde todo. Jamás he oído una excusa tan patética para justificar por ser un objeto robado. Un niño habría mentido mejor. No soy ningún experto, pero me atrevería a decir que esa medalla posee un gran valor. No sabía. Probablemente. Tu padre estaba en el militares por muchos años. Eso es lo que me dijiste. Él era. Y tu familia todavía mantiene sus medallas. De Warsaw. Ah, ya está. Se la robó para sustituirla. O a lo mejor es la medalla del padre. Podría ser. No, no creo. Sería demasiada casualidad, ¿no? Que el comandante comprara la medalla del padre de Archival. Para hacer creer a la gente que ha hecho cosas importantes. Luego él lo mató. O ellos lo mataron. Y él recogió... Se quedó con la medalla del padre. La recuperó. ¿Es mi familia en la prueba ahora, detective? Solo tú, monsieur. Y repito mi pregunta. Porque necesitábamos dinero. ¡Voilà! Monsieur Sterling conocía perfectamente el valor de la medalla cuando la encontré entre sus posesiones. ¿El comandante le pidió que le sacara brillo a las medallas para exponerlas en alguna vitrinia? No. Él mantiene los seguros con algunas de sus viejas de la medalla de la medalla. ¿Es eso un trabajo typico para el presidente de la maquilada? Él confió a mí para hacer un buen trabajo. Yo le dije a él que me llevaba a limpiar mi padre, así que me pidió lo mismo. ¿Y dónde mantiene estos objetos? En la sala de la comandante. Sé donde todo es todo, No recuerdo haber visto objetos militares en el almacén. ¿Se refirirá a otro? ¿Le gusta trabajar en la residencia de los Vandenbos? Es probablemente mejor que mi último. ¿Tienes pagado un trabajo adecuado por el trabajo que te ha pedido? Estoy seguro que la señora de la casa no me gustaría discutirlo. Pero yo... No debería complicar. Eso no es la respuesta más convencente, señor. Entre tú y yo. Todos trabajamos muy duro aquí. Y sería bueno si estén recompensados por ello. Monsieur Sterling intenta convencerme, igual que se autoconvenció él, de que el petit sueldo, el petit sueldo, que le pagan por su trabajo tan impecable, justifica sus hurtos. Por favor, no vayas a anywhere. Si necesito más información, voy a llamar a ti nuevamente. Vale, a ver qué hemos descubierto. Ah, podemos enlazar algo ya. A ver, el mayordomo jefe que no se fija en el teléfono lleva días sin sonar. Muy raro todo. Archival olvidó que le trajo una botella de whisky. Y Archival asegura que extravió las medallas. Muchísimas gracias. ¿Qué pasa? Eh... Tuch... No me asustará... Esto no me suele mudar. ¿Esto dos? Tampoco. ¿Estos dos? No sé. No sé, no sé. No, tampoco. Botas desgastadas con que paga muy poco al servicio. Bueno. No debería ser sorprendido. No sé cómo no me da cuenta antes de que pertenecían a un miembro del servicio. ¿A quién? Un miembro del servicio se vistió con la ropa del comandante y salió al exterior para que los invitados lo vieran. ¿Por qué? Porque ya estaba muerto. Y para hacer creer que todavía estaba vivo. Y cambiar el... la hora de la muerte. No sé qué más puedo decirte. Vale, hablemos con Inge. Mademoiselle, mantengo mis preguntas. No sé qué más puedo decirte. Ya has sido honesta conmigo hasta ahora. Todo lo que necesito es que continúes de hacerlo. Sí, detective. Ya sé que Mademoiselle Inge ha participado en la extorsión, pero aún luego debo discernir su papel en el asesinato del comandante. Cuénteme lo que ocurrió antes de que encontrara al comandante en el estudio. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. No sé qué más. Trabajen si están enfermos. Mi más sincero pésame por el fallecimiento de su hermano. Sí, no nos lo había dicho. Pero ya sabemos que Luke, el jardinero, o el jardinero de la otra casa, era el hermano de la cocinera. Gracias. Él era un buen hombre, tomado demasiado early. Me desculpe, mademoiselle, por no extenderlos antes, pero no estaba consciente de tu relación. Él era mi único hermano. Y murió haciendo lo que creía que era correcto. Si nunca me metí mis manos en quien lo tomó de mí. Uy, casi casi está diciendo que ya mató al comandante. Comprendo su enfado. Le arrebataron a su hermano a muy temprana edad, y de una forma muy cruel. La violencia no se combate con más violencia. Pero no sé si ella pensará lo mismo. Hábleme de la participación de su hermano en los disturbios de la fábrica. Uy, dice la violencia. Pero es la violencia que estaba en parte de la violencia. ¿Por qué? You are referring to the security forces. They were brought in to keep the peace. Security, huh? They were brought in to make an example of them. It was all peaceful until they arrived. Why would they need to make an example? So that the workers would stop rallying. No one is going to go on strike if they think they'll get killed. The security you talk of were armed and ready. The workers were pigs to the slaughter. What chance did they have? Obviamente, Mameocel sigue enfadada por la muerte de su hermano. Y con todo el derecho del mundo. Si los acontecimientos transcurrieron como los describe ella, no entiendo cómo las fuerzas de seguridad lograron salir indemnes de unos actos violentos tan abominables. Es verdad, totalmente cierto. Vale, perdón, Mameocel. Ya sé que ya hemos hablado de esto, pero usted le llevó hielo al comandante, ¿verdad? Sí. Esto fue antes o después que Archibald le tomó una botella de whisky. ¿Antes? ¿Estás segura? Es... Puede haber sido después. ¿El whisky se mantiene en el celer con todo el alcohol? Es. Entonces, debes haber noticido a él ir al celer y regresar con una botella a través de la pantera, ¿no? Sí, supongo que lo hice. Con una sola pregunta ha hecho que Mademoiselle Rejana dude de su versión. Sigo sin entender por qué insisten en mentirme. Hábleme sobre lo ocurrido a Elizabeth ayer. ¿Qué es lo que hay que decir? Cuando la vi ayer antes, tengo que admitir que no estaba mirando a ella misma. Quizás debería verla. No. Solo dejar a la pobre chica. Mademoiselle Rejana ejerce de figura materna para los miembros del servicio, que viven alejados de sus familias. Pero su insistencia en impedirme ver a Mademoiselle Elizabeth no me hace ninguna gracia. Es verdad. Está claro que no quieren que hable con ella por alguna razón. Gracias, Mademoiselle. Yo creo que Elizabeth quiere confesar algo. Y no quieren que hable con ella. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, tenemos que no recuerda a las horas. Sí, con Archiva lo olvidó que le trajo una botella de whisky. ¡Qué revelación! ¿Cómo se les puede olvidar algo tan importante que encima ocurrió ayer? Vale, y lo segundo... Quizás... Esto... ¿Con esto? No. No sé. ¿Así? Ahí estamos. Las contradicciones porque quieren ocultar la verdadera hora de la muerte. Por eso se disfrazó alguien del comandante. Archival y Rejana han interpretado muy bien sus papeles, pero han incurrido en contradicciones. ¿Por qué se lo han inventado todo? Puedo seguir enlazando a cosas. Archival... Se inventaron... ¡Ay! Rejana se inventaron la historia. Por eso se inventaron también... La llamada de teléfono. Bueno, eso no es. Ehh... Esto... Archival... Se inventaron la historia. Por eso se hizo pasar por un miembro del servicio. Alguien. Alguno de ellos. Las cosas están empezando. Tuve que interrogarlos hasta dos veces. No me fío de una palabra de lo que digan. ¿Por qué me ocultarán la verdad? Y puedo seguir enlazando el servicio oculta la verdad con el servicio tiene algo que ver con el asesinato. Las piezas del puzzle. Eso sí que no me lo esperaba. El servicio está implicado en el asesinato. La joven Inge se involucró en el caso del chantaje y rendirá cuentas por ello. Pero Mesías Sterling y Manoel Rejana son los que se han dedicado a encubrir la verdad y entorpecé en mi investigación del asesinato del comandante. Vale, ya no estamos muy lejos de la verdad. Si sabemos que el servicio ha intentado ocultar quien ha asesinado al comandante es que ellos lo saben. Ellos saben quién fue. Si no fueron ellos, saben quién ha sido. Qué raro que no hayan aparecido aquí como sospechosos todos los de servicio. Sabemos que tienen algo que ver. El servicio ya se comportaba de forma sospechosa. Pero con esto confirman que han tenido algo que ver. ¿Se habrán involucrado todos? Ya verás como al final... Ya verás como al final van a ser todos los de la casa. Estoy a punto de descubrir la verdad sobre el asesinato del comandante. Pero antes de resolver el puzzle, debo esclarecer qué papel representó cada persona. Vamos a ver, tenemos... Tenemos tres enlaces juntos. Elizabeth estaba pálida como una muerta. Se supone que es porque estaba enferma. ¿Se habrá puesto enferma al salir... A la calle con... Con la nevada que había? No. Eso no es. Este con este... Tampoco. Tampoco. Eso es... No sé. Enlazamos esto... Es que no creo. Otro suceso. Nunca... No me puedo imaginar su dolor tras haber perdido a Luke. Pero mantendrán vivo su recuerdo y lo llevarán en sus corazones. Sí, los dos lloran la muerte de Luke. No sé. No. Ya no sé qué enlazar. I must act on thought and... A ver qué enlazamos. Este con este, pues mira. Magnífico. Estoy seguro de que Inge no les encubrió nada. A diferencia de los otros miembros del servicio. Sí, puede ser. Y Inge no tiene nada que ver... Tampoco. I cannot see the logic in this. Ni there. This will not get me any close... El servicio, bueno, vale. Things are beginning to be... Elizabeth bajó con el rostro desencajado mientras el resto de los miembros del servicio se afanaban en sus tareas. Seguro que encontró el cadáver, pero ¿participó en el asesinato? ¡Qué revelación! Aunque le tocaba trabajar en la cocina y en el almacén, nadie recuerda haberla visto. A ver, este... Nadie vio a Rehana cuando Elizabeth encontró al cadáver. ¿Se hizo pasar ella por el comandante? No debería ser sorprendido. Rehana se hizo pasar por el comandante, aunque aún no he descubierto por qué. ¿Y si pretendían cubrirla a Elizabeth? Vale, Elizabeth. ¿Hay alguna cosa? Vale, tengo un enlace más. ¿Tenemos que enlazar a Archival de alguna manera? ¡No! ¡Ah, fuera con esto! Archival representó un papel para encubrir a un miembro del servicio. ¿A quién? ¿A Elizabeth? ¡No! ¡Ah, pues tampoco! ¿Solo me queda que enlazarlo con esto? ¡Tampoco! Vale. Archival fingió atender una llamada de teléfono para el comandante. Ha llegado muy lejos por proteger a Elizabeth. ¿Pero por qué? La joven Inge se involucró en el caso del chataje y rendirá cuentas por ello, pero Mesías Sterling y Manusel Rijana son los que se han dedicado a encubrir la verdad y entorpecer mi investigación del asesinato del comandante. Vale, pero no significa que hayan sido ellos. A lo mejor pensaron que había sido Elizabeth la que lo ha matado y quisieron ayudarla. Pero eso no significa que haya sido ella. Ya tengo todas las piezas del puzzle. Debo regresar a mi dormitorio y ponerlas en conjunto hasta dar con el resultado. Me hallo muy cerca de la verdad, ¿vale? Sabemos que el servicio está implicado. Y lo único nuevo han sido estos dos de aquí. Así que tiene que ser uno de ellos el que hay que enlazar. ¿Quién es el culpable? No, no creo que sea tan fácil. ¿Y estos dos? Sí. ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Elizabeth es la asesina, ¿en serio? Vaya. Eso no me lo esperaba. Vale, tampoco tiene... No lo sé. No tiene por qué ser así realmente. Con lo que hemos descubierto, podría ser... Que creyeran que ha sido ella. Y por eso la están protegiendo. Pero bueno. Parece que ha descubierto que es ella. Según Poirot, es ella. Vale. ¿Y ahora qué queda? No me puedo creer que no me diera cuenta. Mi propia confianza me cegó. Ahora, a toro pasado, veo que todas las pistas estaban ahí en mis narices. Perdí el tiempo al intentar establecer conexiones entre los invitados. Eso es cierto. De entrada, siempre dijo que era alguno de los invitados. Así que todas sus coartadas eran reales. Sus móviles y sus planes bastaban para hacerme sospechar. Pero como me centré en ellos, no caí en la cuenta de que había un miembro del servicio ausente. Lo que aún no comprendo es por qué. Tras aquel haciago día en la capital, me prometí que no permitiría que nadie me nublase el juicio. Pero he vuelto a fallar de nuevo. Hoy ya no me puedo hacer más. Debería intentar reposar un poco, al menos, y prepararme para encarar a Mademoiselle Elizabeth por la mañana. Capítulo 8 La verdad. Pero bueno, ¿y ese ruido? ¿Acaso hay un elefante bailando claqué en el piso de arriba? Suena justo encima, pero lo que está ahí es el almacén. ¿Cómo va a ser? Pues tendremos que ir al almacén. Aquí. ¡Gracias! 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 En el dormitorio del comandante. No, no puedo entrar. Entonces, ¿por dónde es? Aquí está el almacén. ¿Cómo no? ¿A saludo de qué monta a Mr. Sterling tanto estrépito a estas horas de la madrugada? Archibald está montando un jaleo tremendo en mitad de la noche. Debo descubrir qué tiene entre manos. ¡Gracias! 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 Me ha colmado la paciencia. ¿Qué está haciendo aquí? Me he pensado sobre mi tiempo con la familia. Me he pensado mucho en recuerdos, pero no me lleva a una habitación de almacén en el medio de la noche. Hay muchas recuerdos dentro de estas montañas. Mr. Sterling habla como si planeara irse de la casa. Me ha parecido oír que trasteaba los muebles. No me he entendido el ruido que estaba haciendo. Recordemos que dicen que hay una sala escondida. Bueno, ya vemos aquí que este armario se puede abrir, se puede mover. O lo han movido. Había una sala escondida. Una habitación escondida en esta casa. No me he dado cuenta del ruido que hacía. ¿Estas preocupado buscando una otra de las medallas de los majeos? ¡Claro que no! Ya lo he explicado. No, señor. Me intentaron dupar de nuevo a creer en una de tus historias. Por favor, detective. Sé que sabes cómo se acabó en mi posesión. Estaba solo intentando obtener un poco de dinero extra para enviarme a casa. No puedo perder este trabajo. Si... La cifra de una medalla sería lo menos de tus problemas. Se ha dedicado a engañarme y ha abusado de su posición en esta casa. ¿Sí? Estoy desgraciado que te he mentido sobre la medalla. Por más que lo encare, M. Sterling se mantiene en sus trece y se niega a reconocer lo que ha hecho. ¿Por qué me interesa explicar el teléfono? ¿Por qué me interesa explicar el teléfono, no? ¿Por qué me interesa explicar el teléfono? La misma razón por la que Mademoiselle Rihanna estuvo vestido en el jefe de la maja en la nube. Para permitir no solo a los invitados, sino a mí, a creer que el maja estaba todavía vivo. No lo maté, detective. Lo sé, señor. Pero también sé que te ayudaste a la persona que lo hizo. No fue así. Solo tratamos de ayudar. No tenía parte en eso. Mademoiselle Rihanna y usted pusieron en riesgo su libertad por ayudar a Elizabeth. You never let on. How long have you known it was her? Monsieur, I am detective Hercule Poirot. I only show my hand when I deem it necessary. You will be taking her away then. She will stand trial for what she has done. But you don't know the full story. She is just a servant in this house. If she is arrested, that will be the end for her. If Mademoiselle was only protecting herself, as you both have claimed, she will surely be found innocent. Aún no me he... no me he explicado qué hace aquí. The Major's military storage box. The one that stored his medals. Amongst other things, yes. And those other things are? I had to protect her. If you found it when searching the study, you would have carted her off then and there. Whatever it is you have hidden, it will not remain that way for much longer. I need a moment. Ail se va a quedar aquí. Vale, asegura que aún queda mucho más por contar. Ocultó pruebas, ya lo sabemos. Deja caer que va a abandonar la mansión. Y confiesa que ayudó a encubrir el crimen. Y vendía medallas para sacarse un sobresueldo. Vale, sabemos... Vemos por el suelo que han apartado este mueble de aquí. Una de las muchas tallas de santos que hay por la casa. Pero esta la tienen metida en una caja y arrumbada en el almacén. ¿Por qué? Vale. Porque pertenece a la estancia oculta. Quizá la talla suelta pertenezca a alguna puerta de la estancia. Eso explicaría la presencia de Archival. Se puede acceder a la estación secreta por el almacén. Estoy convencido de que Archival ocultó los objetos en la estancia secreta. Quizás se pueda acceder desde el almacén. Me queda entrar en el almacén, pero sabemos... Nada de interés. Bueno, sabemos que está aquí. Pero de alguna manera, ¿cómo se puede abrir...? No. No se puede abrir nada. No, no, no. No quiero salir. Vamos a ver. Ahí, ahí, ahí. Justo ahí. Un compartimiento oculto. Esta casa es una caja... Esta casa es una caja de sorpresas. Vale, a ver qué tenemos. Puñal militar. Será ese el puñal del comandante el que nos falta. Un puñal de lo más distinguido. Seguro que pertenece al comandante. Bien. La última voluntad y el testamento del difunto Vizconde. Sin duda, adoraba a Angélin. Testamento y última voluntad. Declaración. Yo, el Vizconde Edwin van der Bosch, en pleno uso de mis facultades, dejo constancia de mi última voluntad sin influencias externas ni con acción indebida. Artículo 1. En caso de fallecer, por la presente, designo a mi esposa, Cassandra van der Bosch, albacea de la mansión y del terreno de los van der Bosch. Y luego, todo el patrimonio de la familia a mi única hija, Angélin van der Bosch. O sea, a la mujer le deja la casa y el terreno. Y todo lo demás se lo deja la hija. Si quedaran deudas, facturas del médico, gastos del funeral o impuestos pendientes, solicito que se liquiden con los fondos de la cuenta de los van der Bosch en el Banco Nacional de Bélgica. A mi querida Angélin, mi ojo derecho, la estrella más brillante del firmamento, no permitas que nadie apague tu luz ni por un solo instante. A mi esposa Cassandra, gracias por tantos años de felicidad. Nos hemos reído, nos hemos amado y concebimos una niña perfecta. Mentira, no era su hija. El regalo más preciado del mundo. Confío en que sabrás protegerla y formarla para que le aguarde un futuro repleto de oportunidades y esperanzas. Vale. Mechero costoso. Un mechero que ha debido costar una fortuna. Qué pena que se estropeara en el frente de batalla. Vale. No estoy mirando esto. Tenemos dos enlaces. A ver, manchas de sangre... Con... El puñal que faltaba. Magnífico. Y aquí el arma homicida. Elizabeth lo tuvo que empuñar en el estudio. Bien. Bien. Bien, nos queda otra cosa más. El mechero con... Con esto... No. 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 Este con este... Tampoco. No, no lo creo. No. A ver... Bueno, ya sé, da igual. No se me ocurre qué. Símbolo irreconocible grabado de una rosa. Vale, sí. Este mechero pertenece al comandante. El símbolo del ejército lo confirma, pero... Si ya lo había encontrado, ¿no? Pues a lo mejor no. No debería ser sorprendido. El comandante cometió actos muy descuestionables durante la guerra que le valieron la expulsión del ejército. Al comandante se le retiró la pensión por su irresponsabilidad en el ejército. A lo mejor fue el detonante de sus problemas económicos. Pues sí, seguro. El comandante asesinó a prisioneros de guerra. Por eso lo expulsaron, y dudo que se sienta orgulloso de ello. Seguro que se cuida bien de que su secreto no salga a la luz. El comandante se puso en contacto con varios excompañeros para formar su propia milicia. El comandante escribió a varios excompañeros del regimiento en el que combateó en la guerra. Vale, ya estamos completando esto. Vale. Creo que está todo. Sí, ya está todo. Ahora hay que hablar con Archibald de lo que hemos descubierto. ¿Cómo ha entrado aquí? No hay pomo, no hay nada. Ayer, cuando inspeccioné el jardín, encontré un mechero que creo que pertenecía al comandante. Él siempre tenía su regimiento ligeroso que recibió en la guerra en su persona. Y aún no, no fue su emblema de regimiento que se encarga en él. ¿Mos padres? Debería haber caído de mi... Otra cosa que se le cae del bolsillo. Pero esta vez, de verdad, esta vez es cierto que se le cayó del bolsillo. Señor, usted ha sacado evidencia, manipulado a scene, obscura mi investigación y es la leitera que usted preocupa más. Aunque los casos no se pueden comparar, me imagino perfectamente las similitudes con el trato que dispensarán los miembros de la alta sociedad a Mademoiselle Elizabeth, incluso antes de que la juzguen de manera oficial. Como agente de policía, juré velar por la justicia y la imparcialidad. Mademoiselle Elizabeth debe contar con la oportunidad de demostrar su inocencia ante el juez, como cualquier otro sospechoso. ¿Verdad? ¿Verdad? Even the secret area that has been created here is not concealed enough to stop Detective Hercule Poirot. I couldn't just leave it at the scene for you to find. The Major was killed by his own knife. The knife that protected his life during the war would eventually be the one that ended it. It was in his holster when he attacked her. He had hold of her arm. What else was she meant to use to get him off of her? Dudo que el comandante permitiera que le quitara el puñal con tanta facilidad. Tendría que hallarse muy cerca para haberlo logrado. Puede que lleve ya razón y la atacara a él primero. She didn't plan any of it, Detective. She was only defending herself. That is what Mademoiselle told you. She did. And I believe her. You think you knew the Major, but you had no idea. He was a monster and had more secrets than all of us combined. That may be true, but that does not excuse what she has done. Put yourself in her shoes for a minute. If a man like that had attacked me the way he did Lizzie, I would have done a lot worse to him. Según la versión de los hechos de Mademoiselle Elizabeth, le ha confiado a Monseñor Sterling. Todo apunta a que el comandante la atacó. Me cuesta creer que se lo haya inventado, pero por otra parte tampoco la veía capaz de cometer un asesinato. Necesito un momento. Vamos a empezar. Habrá algo que enlazar aquí, no sé. Una cosa. El mechero del jardín pertenece a Archival. Vale, no creo que eso sea importante. Archival estuvo en el jardín. No debería ser sorprendido. Si solo ha encontrado el mechero de Archival, entonces no vino a ocultar nada, sino que salió a recoger algún objeto. ¿Qué se le perdería a él en el jardín? ¿Recogió algo que tiró por la ventana? ¿El cuchillo? ¿El puñal? Sí. Archival arrojó el arma homicida por la ventana, luego salió a recoger el puñal y lo ocultó en la estancia secreta. Y ahí fue cuando perdió el mechero del padre. ¿A quién vi anoche en el jardín? ¿A usted? ¿A quién vi anoche en el jardín a usted? Y yo sabía que tenía que salir de la ventana. Yo dejélo de la ventana, sabiendo que no hubiera irse fuera. ¿A quién vi? 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 Sí que estaba decidido a protegerla de la justicia, tanto que llevó el arma homicida y la ocultó para salvar a Elizabeth. Vale, tenemos el quién, el qué, el cuándo, el dónde. Y nos falta saber el por qué y el cómo. ¿Y ahora qué? ¿Me ha faltado algo por mirar? No, ¿verdad? ¿O tengo que volver a hablar con Archiva? Una última pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo que? ¿Por qué yo podría dejar todo para ayudar a Lizzie? Exactamente. Porque ella es familia. Si tú estuvieras en esa posición, ¿verdad? ¿Puedo hacer lo mismo? ¿Puedo decirle, señor, que no? ¿Puedo decirle algo sobre ti, detective? ¿Puedo hacer algo para ella? ¿Puedo hacer algo para ella? La determinación de Messie Sterling para proteger a quien él considera su familia resulta admirable. Pero, cuando sus acciones van contra las mismas leyes que se concibieron para proteger a los inocentes, no se pueden pasar por alto. Le pido que, cuando terminen sus rutinas mañaneras con las señoritas de la casa, Mademoiselle Rihanna y usted, me esperen en la zona de servicio. Ay, detective, pero, por favor, tienes que ayudar, Lizzie. Todo fue un accidente. Ella no merece pasar el resto de sus días detrás de las barras porque de ese hombre. Si ella está detrás detrás de las barras, es porque eso es lo que las autoridades han decidido. Detective, no puedes ser tan cruel. No es la crueldad, señor. Es la ley. Con tantos descubrimientos, me bulle más la mente que las cazuelas de la cocina de ayer. Todas las piezas del puzzle para deducir por qué Elizabeth asesinó al comandante. Ahora debo dejar de que mis pequeñas asesilacrices se unen. Y ahora... Tras encontrar los documentos de la estancia secreta, todo empieza a encajar y ahora sé por qué lo mató Elizabeth. Vale, podemos enlazar, quizás, expulsado por una causa deshonrosa y por eso el comandante tenía una mala racha económica. No. No, no, no. Hemos encontrado un mapa de guerra. Una cantimplora vacía y un en la caja con objetos militares. No sé qué enlazar. Podría ser cualquier cosa. Podría ser que el comandante pagó el chantaje porque asesinó a prisioneros de guerra. Una información que, de salir a la luz, habría destruido su reputación. El móvil perfecto para extorsionarlo. Sí. Vale, ese sí. ¿Qué más? No tengo ni idea, este con este no. Act on thought and... No, tampoco. A ver, el comandante pasaba por una mala racha económica. Ah, sí, vale. Y por eso no percibía ninguna pensión. El comandante pasaba por una mala racha económica y se la vio y se la deseó para conseguir ingresos. ¿A quién acudiría para pedir trabajo? Pues... A Ernesto. El comandante tenía que velar porque el trabajo saliera para llenarse los bolsillos. ¿Hasta qué extremos llegaría? Los miembros de seguridad atacaron primero. El comandante dio la orden de atacar en las manifestaciones para asegurarse así el trabajo. ¿Qué consecuencias implicó su decisión? Que mataran a Luke. Por desgracia, la orden que dio el comandante conllevó la muerte de Luke. Y todo por pura avaricia. ¿A quién afectaría este suceso? Pues... A que Elizabeth se quedara sin marido o sin futuro marido y por eso lo mató. Elizabeth fue la que más perdió con la muerte de Luke. Tiene motivos de sobra para querer vengarse. Elizabeth no parece albergar récord, pero todo apunta a que buscaba venganza por la muerte de su amado Luke. Así que no fue un accidente, realmente. Si voy a encarar a Mademoiselle Elizabeth, debe ser con mis plenas facultades y las pequeñas células grises completamente descansadas. Debo intentar dormir. No pienso dar más vueltas en la cama. Voy a encarar ahora mismo a Mademoiselle Elizabeth. Y con suerte llegaré hasta el fondo del asunto. Ah, detective Poirot. I'm glad you're awake. Bonjour Mademoiselle. It has certainly not been a night of peaceful sleep. There is something that we must discuss. Please, detective. No estoy segura de que pueda tomar más sorpresas como la de la noche. Estoy miedo de que esto sea lo más obsesionante de ellos todos. Has encontrado a Felix's killer, ¿no? Lo he hecho. Y la parte culpada seguramente va a venir como un shock. Detectiva, por favor. Fue Mademoiselle Elizabeth que estaba detrás de la muerte del Major. You must be mistaken. Elizabeth would not... could not do such a thing. I assure you I am not. It is something I spent much of last night deliberating. When you spoke of the telephone lines being out of order, it made me question the conversation I thought I had heard Monsieur Sterling make with the Major before connecting the call to him. But it hasn't been working all weekend. Exactly, Mademoiselle. That is when I knew I had once again been lied to. Cuando fui a hablar con, eh, Monsieur Sterling y Mademoiselle Rihanna, me encontré a Mademoiselle Elizabeth. She was meant to be resting in the staff quarters. She has not been well. I am afraid that was yet another lie, orchestrated to keep her from incriminating herself. Why would you think that, detective? I only managed a few words with her before we were quite abruptly interrupted by Monsieur Sterling. I must admit, he has a habit of speaking over the other staff. It was much more than merely disturbing our conversation. It was done with the intention to prevent Mademoiselle saying something that she should not. So, Elizabeth killed Felix and then Archibald helped her cover it up? In its simplest form? Yes. I have heard it directly from the horse's mouth. You have spoken with Elizabeth already? Did she admit to it? Not Elizabeth, but Monsieur Sterling. No, no. It wasn't. What were you doing in there, detective? It was Monsieur Sterling that I found in there. I was taken by some surprise to hear anyone awake at that hour. What on earth was he doing? He claimed he was merely reminiscing of his time with the family. You don't believe in him. No me llevó mucho tiempo para descubrir la verdad de por qué estaba allí, y la ubicación del arma de murder del Major. ¿Sabía la existencia de un compartimiento secreto en el almacén? Un espacio que mantuvo todos los secretos del Major. No tenía ni idea. ¿Decuviste la razón por su maldición? Lo hice. ¿Estabas consciente de que estaba deshonorablemente disfrazado del ejército? ¿Deshonorable? ¿Qué significa eso? No voy a ocultarle la verdad, Mademoiselle Angélin, pero procuraré abordar el asunto con la máxima delicadeza posible. No sé cómo se puede contar eso de una manera delicada. Seguro que se ha fijado en que M. Zakaria arrastra problemas desde que luchó en la guerra, ¿verdad? Sí. Gideon me dijo sobre la conversación que tenías. Es realmente bastante obsesionante. ¿Cómo se ha hecho el mage? D. Zakaria was adamant of the Major's cruelty during the war, but the extent was not known until now. He killed a number of prisoners, men that were friends of Zakaria. ¡Surly not! He would not do such a thing. They must have been trying to escape. Yo no lo he afraid. En realidad, fueron un armado. Oh, detective… Es la razón por la que fue descargado, denunció su pensión militar, y creo que es la razón por la que huyó de la Inglaterra. Ha sido una parte importante de mi vida por tanto tiempo, pero me siento que no lo conocía. M. Sterling insistió en la inocencia de Mademoiselle Elizabeth. Inocencia, dices que era ella quien lo mató. Fue su mano que tomó el dedo, pero estaba bastante insistente de que suceda en la defensa de la self-defense. En todos los años que la he conocido, la ha niñez incluso levantado su voz. No puedo creer que la haría algo así fuera de malas. La verdad no puede ser conocida hasta que Mademoiselle Elizabeth ha contado su historia. Permití que mis ideas preconcebidas sobre su carácter me sesgaran. Se ve que no he sido el único. Debo encarar a Mademoiselle Elizabeth. ¿Me permitirá ser presente? Creo que es una idea excelente. Espero que tu presente la calma, y quizás la permitirá hablar más libre. Por favor, detective. Sé que ella ha hecho una cosa terrible, pero te pregunto de darle el tiempo para explicarlo. Por favor, detective. Voy a ofrecer a Mademoiselle Elizabeth el juicio que ella desea, como lo haría con cualquier suceso. Gracias, detective Poirot. ¿Puedes traer a Mademoiselle Elizabeth al estudio, donde no serán distraídos? Por supuesto. Creo que en lo que me ha referido Messie Sterling en lo que ocurrió entre Mademoiselle Elizabeth y el comandante. Dudo que lo hubiera matado si él no lo hubiera atacado antes con tanta virulencia como para temer por su vida. Debo escuchar su historia, la verdad. Solo entonces podemos determinar su castigo. ¿Cómo se encuentra, Mademoiselle? No. 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 Sabiendo que un amigo tan cercano nos ha perjudicado. Mademoiselle es correcta. Lo que he aprendido durante este mes es que las personas no siempre son como aparecen. Mientras que pueden dar la impresión de ser amigo o amigo, pueden ser algo completamente diferente. ¿Y, um... ¿Qué de los mages? Bueno, mademoiselle. Por eso te he preguntado aquí ahora. Ahora le planteo la pregunta a usted. ¿Estoy? La fábrica que tu adorado Luke trabajó, antes de que fue cruzado de este mundo. Sí, detective. Luke no solo se involucró en las protestas, sino que estuvo en primerísima línea. Sí, eso es donde ha pasado sus últimos momentos. Estando a costa. Los riotos resultantes fueron una tragedia terrible. Una que espero que no tendremos que ver o experimentar de nuevo. Algo que podría haber sido evitado, si el mager y su equipo hicieron lo que era necesario de ellos. Ninguno merece morir ese día. No mi Luke. ¿Culpa al comandante de su muerte? ¿Detective? ¿Qué tipo de pregunta es esa? Es una una muy simple. Yo... Él... Mademoiselle, si hay algo que quieras decirme, ahora es la hora. Lo siento, detective. Solo no sé cómo responderlo. Déjame considerar lo que sabemos del mager. Él enfrentó la milicia que atacó a los trabajadores en el ataque. ¿Estás consciente de esto? Sí. Unos ya perdone lo que aconsejó a la muerte. Unos ya que vivía el mismo lugar. En ese lugar donde estaba solo en su estudio. No, detective. No, eso no fue así. Cuéntame lo que sucedió con el mager en el surano de su muerte. No, no, no. Mr. Beckers was talking about the factory strikes and how it was the Major's fault. He told him that if he didn't own up to his crimes, he would go to the newspapers. I cannot imagine the Major would have taken kindly to Monsieur Becker's threat. He didn't. He called him some rather uncouth names before Mr. Beckers left and went downstairs and made sure to keep out of sight. After the altercation between the Major and Master Gedeon, you went to speak with him outside, and I thought I could look around his study without anyone knowing. I had to know for sure. If it was true, he deserved to be held accountable. And did you find the proof you are looking for? I found a payment from Mr. De Silva, but there was nothing incriminating about that. I was so nervous. I felt like my heart was beating out of my chest. And then you saw the blackmail knot. I recognized the writing on the envelope. I couldn't believe it. How could he do such a thing to Angeline? To the family that had taken him in? Common sense would determine the Major was another victim of the blackmailer. If I'd have used common sense, I wouldn't have been snooping around alone in his study in the first place. I heard the footsteps in the hall, and before I could move, the Major was standing in front of me, demanding to know why I was going through his belongings without permission. I tried to come up with an excuse, but nothing came out, and when he saw the letter in my hand, it was like Dr. Jekyll turning into Mr. Hyde. I tried to move around him towards the door, but he hurled something towards me, and it crashed against the wall. That would explain the damage to the wall. I froze. I have never been so scared in all my life. I thought he was going to kill me there and then. And you thought you would beat him to it? Oh, Detective, you make it sound as though I had it all planned. He lunged forward and grabbed me by the arm. I tried to push him away, but he was too strong. If only he had seen the look in his eyes, I dared not even scream. I saw the sheath on his belt. I didn't know what else to do. I didn't want to hurt him, but he wouldn't let go of me. So you took your opportunity to put an end to it all. I just wanted to get him off me. I didn't want to hurt him. I reached for it, and I jabbed it at him. His grip instantly loosened, and I ran straight out the door and didn't look back. You did not even look to see what state you had left him in? She had just been attacked, Detective. Oui, please. Continue. I ran down to the pantry looking for Ruhanna. She took one look at me and knew something was wrong. I explained to her what had happened, and she went to find Archie. She said he would know what to do. We went back to the study, and he was still lying there, motionless. Archie said that no one would believe me. That if someone like me killed someone like him, I would be sent straight to the gallows. He left the letter so you would find it. He said that if people knew what the major was really like, then they wouldn't care what happened to him. So I am to believe that it was Monsieur Sterling and Mademoiselle Rihanna that cleaned the scene and orchestrated a plan that included a fake telephone call and dressing as the major so that he may be seen. You had nothing to do with that. I swear I had no idea that is what they had done. Archie just told me to stay out of sight. I'm no master criminal. Then Monsieur Sterling and Mademoiselle Rihanna will be charged for obstruction of justice and impeding my investigation. Please, detective. They were only trying to help me. If they wished to help you, they should have brought all of this to my attention immediately instead of committing more illegal acts. Surely you haven't forgotten what happened with Florette. She was only accused of stealing a bracelet. I killed a man. It is a day I have not forgotten, Mademoiselle. Even for a moment. Without your help, I don't stand a chance. Please, detective Poirot, you are the only one that can help me. Oh, Elizabeth, why didn't you come to me? I didn't think you would believe me. I felt so guilty. And when it was announced yesterday that he was a victim of the blackmailer, I wanted to tell you everything. Everything. I came to find you last night, detective, but Archie stopped me. I'm sorry. Vale, hay que resolver este misterio. Pero qué misterio, si ya te lo he dicho todo. Vale, ¿qué es lo que queda? Elizabeth apuñó al comandante porque la atacó. ¿Qué lo juntamos con? ¿Que es en defensa propia? Sí. La versión de los hechos de Elizabeth corrobora lo que sostiene Margot. El comandante murió por un ataque en defensa propia. Por fin he resuelto el caso del asesinato del comandante, aunque no me resulta nada agradable declarar como asesina a Mademoiselle Elizabeth. Ojalá no se hallaran esta situación. Eh, falta... Ah, el como, ya lo tenemos el como. Sí, lo tenemos todo ya. Todo resuelto. ¿Y el puñal del comandante? No sé dónde está. Si has sido honesto conmigo hasta ahora, me pregunto que continúe. Lo siento, realmente no lo sé. Archie lo dejó de la ventana de estudios y dijo que lo hubiera. No podía tocar la cosa. El puñal lo tengo yo. Pero cómo ha reaccionado Mademoiselle Elizabeth, creo que realmente no sabe nada del asunto. Desconoce los esfuerzos de Messie Sterling y Mademoiselle Rejana para encubrir lo que había hecho. Messie Sterling no mentía al asegurarme de que haría lo que fuera por ella. Gracias, Mademoiselle. Espéreme en la habitación. Por favor, solo estaba protegiendo a mí mismo. No quería hurtle a él. Él simplemente no me dejó ir. Sí, Mademoiselle. Lo sé. Mademoiselle tells quite the harrowing story. I cannot imagine the Major acting in such a way, but Elizabeth could not make up such a story. After learning what I have about the Major's character this weekend, I would not question the lengths he would go to in order to keep his secret hidden. I know that you share a close bond with Mademoiselle Elizabeth, but you cannot allow your personal feelings to taint your belief of what took place. She has committed a terrible crime, but she will live with that for the rest of her life. She is not a cold-blooded killer. If what she says of the Major's attack is true, she acted in self-defense. And in the law's eyes, a crime has not been committed. I will do everything I can to make sure her story is heard and a fair trial is conducted. Creo en la veracidad del testimonio de Mademoiselle Elizabeth, en el arrebato de ira del comandante ante la amenaza de que sus osjuros secretos salieron a la luz. Atacó a la joven Mademoiselle y la obligó a defenderse de esa manera. Se puso en una situación muy arriesgada, pero una pequeña parte de mí elogia su determinación por buscar justicia para su amado y el resto de los trabajadores que perdieron la vida a las órdenes del comandante. Si la línea telefónica funciona, debo hacer una llamada para comunicar los resultados de mi investigación. Aún no han despejado de nieve la carretera y tardará un buen rato en llegar. Mademoiselle, es hora de que le responda la casa. ¿Estás seguro? ¿Qué dirás? ¿Qué? ¿Qué si no escuchan? You have been of great help to me throughout my investigation and now that it is over, I have one final request. You only need to ask. While I am speaking with the guests in the library, would you watch over Mademoiselle Elizabeth in my room? You don't think she will try and escape, do you? In her position, I do not know what she might try, but I trust with you there any potential ideas of such a thing will be squashed. Detectives, you have spent more time making a sit and wait for you than anything else. Madame van den Bosch. If you think I have spent my time focused on anything besides uncovering the Major's killer, you are sorely mistaken. I am sure you will be eager to share your findings with us then. All in good time, Madame. Firstly, to understand the truth of what has occurred this weekend, one must know the timeline of events that not only preceded the Major's death, but succeeded. We are all well aware of what happened before, Detective. You can save your breath. You are only aware of what the guilty parties wanted you to believe, but now I shall apprise you to the true events. The reason for us all being here, you know. The altercation between Monsieur Demir and the Major, you know. The body of Monsieur Hagen was found while we were all sat enjoying a most delicious meal. That you also know. But what was kept from us all was that his body lay on the study floor for far longer than was thought. It was that servant. She found him. S'il te plaît, Monsieur. It was indeed young Inga that found the Major's body lying lifeless in the study. So it was her? Monsieur, I will not allow for any further interruptions. Hmm. I return to the Major's body. If we are to believe the scene that we were presented with, the Major must have been killed during the first course of our meal, a meal that none of you left, even for a moment. Speaking in the evening, you all confirmed one another's alibis, and although there was doubt in the validity of some, I confirmed that they were indeed all true. What I could not understand was how a man came to be found dead and every guest accounted for at the time of death. That is until I questioned the latter. Monsieur Becker's, I shall now allow you to speak. You saw the Major smoking a cigar in the snow. Is that true? It is. False. You saw what you were meant to see. Someone in the Major's coat, standing outside, giving the illusion that the Major was still very much alive. Monsieur Da Silva, on the afternoon of the Major's death, do you recall hearing a telephone ring? Now that you mention it, I have not heard a single ring all weekend. Correct. The telephone lines have been down for the duration of our stay, meaning the telephone call that was received and promptly directed to the Major's study was yet another act of trickery and deceit. But it did not end there. When I entered the study for the first time, it was obvious someone had already been there and falsified the scene to stage a burglary and clear away important evidence, including the murder weapon. What followed was an investigation that had already been hindered. But even those lengths were not enough to derail me for long. I think we have all had enough of your self-praise, Detective. Perhaps you would like to tell us who killed him now? Madame, as I am sure you would expect, it is not as simple as that. What many of you do not know is the discussion that was had between the Major and Monsieur Beckels earlier that day. What has that got to do with anything? I told you I didn't kill him! That I know to be true. What you do not know is that it was not only his ears that heard your spoken words. I hope you are not implying I had something to do with it! No, Madame. There was another. Mademoiselle Elizabeth. You are all aware that the Major was hired by Monsieur de Silva to front the security during the workers' strikes. What very few of you know is that it was the Major's order that instigated the vicious attacks on those unarmed men and resulted in numerous deaths, including Mademoiselle Elizabeth's fiancée, Luc. Monsieur Beckels confronted the Major, declaring that he was to hand himself in. That is what Mademoiselle Elizabeth overheard. Now, knowing the truth, she waited until the Major was away from his study. After he stepped outside, following the confrontation with Monsieur Demir's fist, it looked to be the perfect opportunity, or so she thought. The Major returned and found her looking for the proof she required to hand him over to the authorities. If the maid bumped him off, why hasn't she been arrested? The events that followed in the study are not those of a cold-blooded murder, but one of a young girl that had no other option but to protect her own life. Sounds to me, Detective, like you have taken a shine to this young girl and would rather protest her innocence than arrest her for murder, the crime she has committed. Jeez, this is going to make for a juicy story. Mademoiselle, I ask you this. You have seen the Major's anger before, oui? What if I have? How do you think he would have reacted if someone was to find proof that he had committed a terrible act and that if made public, would surely result in his incarceration? It is quite the story you have told, Detective, but all I have heard is that Elizabeth overheard a conversation blaming the Major for her fiancé's death and she murdered him in revenge. A servant killing a man that is as revered as he was. She will face the noose. I am not denying that a man has lost his life, but it is not the crime of murder that you all believe. While the Major did not deserve to die in such a way, it was his actions towards Mademoiselle Elizabeth that drove her to defend herself in any way she could. Mademoiselle Elizabeth will be punished, but we will let the law decide the severity of her punishment. She has played you like a fiddle, detective, acting the innocent victim. She will be arrested and hanged for her crime like every other cold-blooded killer. Hear, hear. Give her what she deserves. The girl has got to pay for what she's done. He explicado todo lo que ha sucedido en el estudio del comandante con toda la claridad posible, pero no hay manera. Se ve que han olvidado sus propios sentimientos hacia el comandante, los crímenes tan terribles que cometió y cómo los trató de una forma u otra. No puedo permitir que los de aquí presentes ejerzan una influencia negativa en la sentencia de Mademoiselle Elizabeth. Debo intentar hacerles ver que sus acciones del pasado han influido en estas circunstancias tan desafortunadas y en la pérdida de tantas vidas. Quizá convenga que les recuerde su implicación en la huelga de los trabajadores y en los disturbios resultantes. Aquellos de ustedes que están llamando por la detención de Mademoiselle Elizabeth, ¿has olvidado los roles que has jugado? Tus acciones han sido muy longe de inocentes. Look, detective, veo dónde estás pasando esto, pero no va a funcionar. Así que tal vez quizá los estrellas hubieran ido a De Silva y Becker. Pero no me intentes descargarme a sus errores. Mademoiselle Conrad, si estés tan confidante de tu inocencia, quizá deberíamos empezar con ti. Me va a costar convencer a Mademoiselle Conrad de que admita su culpabilidad. Es una mujer fuerte y tozuda y sabe cómo desviar las preguntas. Quizá me convenga usar un enfoque más agresivo. Pues acusador. Usted haría cualquier cosa por un buen titular, ¿no? No necesitas imponer que es solo yo que lo hace. Pregue a cualquier de mis jornalistas, ellos dirán lo mismo. Incluso si en el proceso las personas se ha perdido. Toma. You knew the situation surrounding the strikes and only sought to swell the anger in people and create further chaos. Mademoiselle, you so often have something to say. Now is not the time for silence. You really are delusional. Maybe you should just keep your theories and claims to yourself. Conductente o hiriente. Manipula a la gente a su antojo sin pensar siquiera en las consecuencias. Obviamente no tienes idea de lo que va a pasar en mi mundo. Deciría que se acuerda a la policía honesta. Pero parece que no está en tu campo o sea, ¿Harto o asqueado? No creerá de verdad que exista justificación para sus acciones. ¿Harto o asqueado? No creerá de verdad que exista justificación para sus acciones. Do you wish to state your direct involvement or should I? It's not... I... Okay, fine. Yes, the story was going nowhere. There was a deal on the table and it was going to be done and dusted. Everything you said is true. I wanted the story. The scoop that would have blown the others out of the water. I never wanted anyone to get hurt. I didn't think you had this side in you. I can see now why Angeline asked for you personally. You're not like other cops. It's clear it's the law and doing the right thing through and through with you. If you... We can't just forget what that girl has done. It's not Jackie Salt or any of ours that she decided to do what she did. Monsieur Beckers, you are the last person I expected to defend Mademoiselle Conrad. We talked only last night and correct me if I am wrong, but you have already declared the role you played. To me at least. Yes, we talked. It's just not fair of you to attack Jackie like that, putting words in her mouth until she succumbs to your plan. Ayer, Monsieur Beckers admitió su mala gestión de las protestas y los disturbios, pero parece que solo lo hizo de puertas para dentro. Quizá no le guste airear sus asuntos en público, pero si debo hacerlo para convencerle no me temblará la mano. Pues vamos a ir directo. Usted es el líder de los sindicalistas y se dejó mangonear porque alguien que ni pinchaba ni cortaba en las negociaciones. Detective, estoy afraid de que seas desentendido. Eso no es como fue. No era mi intención de que las cosas se escalen como lo hicieron. No podía haber predictado que lo hubiera sucedido. Jackie documentaba todo lo que relacionado con las guerrillas. Ella quería nuestra historia escuchada y quería saber cómo estaba manejando las negociaciones. ¿Y se manejando por ti? Contundente otra vez. Mademoiselle Conrad lo manipuló e influenció todas sus decisiones. no era así. Esto no es una historia que ha sido creada. Los factos que hablo directo de tu boca ayer. ¿Por qué no puedes admitir que ha exploité tu pasión y deseo para tus hombres en frente de los otros invitados? Nada es siempre simple, Detective. Estoy seguro que lo entiendes mejor que nadie. Oh, esa la fallé. Uf, no lo sé. Voy a ser neutral. Usted da la cara por los oprimidos. No irá a permitir que otra persona desfavorecida caiga víctima de la discriminación social. Vale, por fin. de la Chilova me ofendó un acuerdo y me dejó. Pensaba que estaba haciendo lo correcto por los trabajadores, pero solo yo estaba pensando. ¿Qué más de la prueba necesitas? Él dijo lo mismo. Yo hice una ofrenda gratitud para alcanzar una resolución y le dejó su cabeza a él. No era tan sencillo. Sí, una ofrenda fue realizada. Pero el señor Becker y los trabajadores nunca hubieran sido obligados a esa posición, si sus condiciones de trabajo han sido satisfecho para comenzar. Esto es increíble. ¿Tienes plan de culpar a todos por hacer sus trabajos? Supongo que te hace sentir mejor. Si usted se limitara a hacer su trabajo y tratara bien a sus trabajadores, no habría tenido que salir a la calle a reivindicar sus derechos. Vamos a hacer directo, a ver. Puede ser un gran problema para ti, pero estoy acostumbrado a trabajar como no estar feliz con algo. Y Moat, cuando estás en charge de tu propia fábrica, entiendes. Yo he manejado la situación lo mejor que pudiera. Si piensas así, quizás nos has demostrado bien. Es correcto, que no eres el gran detección que crees que eres. Pues ese no es. ¿Estaba dispuesto a pagar un chantajista anónimo que le acusaba de lo mismo? ¿Estaba dispuesto a pagar un chantajista anónimo? No lo conocen y no parece que no me conocen. Cuando tienes algo que la gente quiere, dinero, ellos harán lo que sea, incluyendo construir la locura para tener la mano. M. Da Silva, parece que te has olvidado de nuestras conversaciones precedentes. Recuerdo a ellos de bien, gracias. Un oficina policía intenta manipular factores para su propia agenda. ¡Socante! Vale, vamos a ser asertivos. El acuerdo que firmó con el comandante prendió la llama que iniciaron las revueltas. ¿Tienes que crees que esto es la primera vez que la culpa se ha caído en mis pies? Aunque no creo que no he visto a alguien que intenta tan difícil antes para incluso convencer a ellos mismos de lo que están diciendo. ¿Tienes que ya no aprendió suficiente de tener tus fábricas cerradas? Si tienes alguna esperanza de volver a la normalidad, debes admitir tus errores y aceptar las repercusiones. ¿Tienes que ha sido un poco hueso con mi staff? No, 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 no. Solo quería preparar para la realidad de este mundo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No fue la decisión de esconder nada, señora. Si en su posición me preguntaba, ¿qué harías haber hecho? El Major ya ha tirado un objeto a ti, casi pierde tu cabeza, y ahora tiene la mano de tu brazo. No hubiera dirigido un cero a él, eso lo puedo decir por supuesto. No es una mentira. No, ella intentó matar, no defenderlo. Padambam Derboss va a ser un hueso más duro de roer, pero mi método ya funcionó con ella una vez. Si pretendo darle a entender que a Mademoiselle Elizabeth no le queda más opción que actuar como lo hizo, debo convencerla de que el comandante provocó tanto la situación como el trágido de desenlace. Es que cualquiera de las dos, más o menos, significa lo mismo. Vamos a ser franco. No, esa no era. Pero, sometimes, conversaciones y argumentos turned heated, sí. So, even you confirm he had a history of aggression. Uh... Directo. Tampoco. Claro. Tampoco. Y lucko y muñece a Styrantes a un unidos en vacaciones, mientras ésta y trajó imputados por su terror. Sus aviones no degradados son sólo un progreso y deberían ser supporto por cualquier gente. No han señalautions nejó su manera mal por la cual, pero le девá pół, loGUÍ pese. Perpunte todo este, ¿qué hiciste en tu posición? Tras hecho, yo no dirélo. Perdón que creí de ti, bun Qué indigabrío, en todas, a dicho si era decir, tuviera que ser hecho, se cayó a él y hizo lo que vio adecuado. Vale, vamos a ser empático. ¿Eso justifica que la maltratara a usted? Ese sí. Ah, esta no lo conseguí. La primera vez que falló. La galla, a aska me a save her? I will see to it that your superiors know of your crooked tendencies and wavering morals. Elizabeth will hang for this. There is no more a fitting punishment for her crime. I knew that you had a cold heart, but never would I have expected to see you turn on a young girl so cruelly. Excuse me? She may have been the one that held the knife, but look at the monster that stood before her. It could not be clearer the type of man, no, I shall refrain from offending men everywhere, the type of creature that he was. He bribed, he extorted, he murdered, and yet when he attacks a young girl and she does us a favor and stops him for good, she is punished. I'm sorry, Margot, but I am struggling to understand why you have involved yourself in this affair. Because that girl does not deserve your judgment. You should be ashamed of yourself. You all should be for allowing this to happen. Contess, I have talked at length of the Major's death, but not the reason for my invitation in the first place. When I last gathered you all together, I spoke of a blackmail ring that was rife in the area, and then of the letter that the Major had received. Mademoiselle Angeline requested my help personally after she received such a letter threatening her family name. She felt I was the only one that could uncover the truth. Get on with it, detective. Who dared try and extort my family, and then have the gall to allow me to welcome them into my home? If it was not for the honesty of a young servant, I would perhaps still be looking for the couple. For goodness sake, it was me. Margot, how could you? While it looked as though the Comtesse was helping the young women at the shelter, she was in fact only finding them positions of employment in wealthy homes to gather information on them and learn secrets that she would ultimately be able to use against them. Monsieur Da Silva fell victim to her network of moles, and was in turn blackmailed. It was quite the prosperous setup you had, knowing that they would not be prepared to lose their social standing if a secret was to find its way from where it had been hidden for so long. That cannot be true, Margot. How could you do such a cruel thing? That is rich, coming from you. You are one of my oldest friends. High and mighty, Madame van den Bosch. You think you can do what you wish when you wish it and there will be no repercussions. You are as bad as all of them. If I do not get a straight answer out of you, I will march you to the police station myself. I am surprised it took the Major this long to start living with you. He must have been on the edge for some time. How dare you speak to me like that! In my own home! A home you shared with the father of your daughter for so many years, and she still remains none the wiser. You have no right! Maman! Angeline! Have you heard what she has admitted to? She is merely trying to make herself... Is what she says true? Felix, he was my father? That is the secret that the letter was talking about, isn't it? You told me that we had nothing to hide. Detective Poirot, were you aware of this? Oui, mademoiselle. But it was not my place to repeat. I don't understand. What about father? Your maman betrayed the love of a good, honest man and played away behind his back, and then kept it hidden for all these years like a lady of the night with her client list. You will say no more. Angeline, I... Did Felix know? This is not an appropriate conversation. He knew, dear girl. He knew the whole time. It is only dear Edwin that was blind to their deceit. You will not talk of him like that. You will not talk of him at all. If I don't, who will? You never deserved him. You don't even deserve the memory of him. Countess, there is something that you still have not explained. What more is there for her to say? How long were you in love with the Viscount for? Margot? Is that true? We were destined to be together. And then you turned up. And I was all but forgotten about. But you were nothing more than friends. And you made sure that, didn't you? From the day you arrived, it was all about what you wanted. And what you had to do to get it. You didn't consider Edwin at all. He was just a purse to you. I loved my husband. And I miss him every day. Loved him enough to stray. Both of you, no more. Please, Angeline, let me explain. Maman, I do not wish to hear anything else from you. Not even your own daughter wants to hear your lies anymore. Cassandra van den Bosch, all alone. How dare you! While I feel a sense of satisfaction and pride in solving both cases, there is still a part of me that is reluctant to revel in triumph. I am content with the unmasking of Comtesse de Vos as the blackmailer, and knowing that she will pay for her crimes. But it is the justice for Mademoiselle Elizabeth that worries me. She will stand in a court of law, and I can only hope that they can see she acted in self-defense. I must trust that our legal system and justice will prevail, and the fair sentencing will be given. In protecting her own life, she took the life of another. Perhaps the guilt she must live with is a greater punishment than any sentence she can receive. Who is this Student? Comtesse de Vos was taken from Nemosine House in Cuffs and placed under arrest. Although she initially tried to plead her innocence, Inga, along with a number of other girls that the Contess had found employment for, came forward and made full statements. She was charged with five counts of blackmail and extortion, and sent to a House of Corrections, where she will have a new life to become accustomed to. Monsieur Sterling and Mademoiselle Rayana were also reprimanded for their participation. While they may not be facing time in prison, tampering with a crime scene and obstruction of a police investigation are certainly not something that Houses and new employers will look positively on. Mademoiselle Angéline finally became Madame Demir, and together they took up residence in England, where Monsieur Demir continues to support and fight for fairness and equality in London. I am happy to say that we have remained in contact, and Madame Demir has become a regular correspondent of mine, and the latest joyous news is that they are expecting a child of their own. After Madame Vandenbosch's secret was revealed to the world, her position in the social hierarchy was no more, disappearing in a moment. While she still resides in Belgium, I believe she has had to adapt to a far more modest way of life. A humbling experience for her, I am sure. Madame Demir has not mentioned her maman in a single letter. After the discovery of her real father and how she had been lied to for so many years, I am not surprised if her departure from Belgium was somewhat an act of separation from her maman. Mademoiselle Conrad left Nemozine House the same way she entered, confident in herself and audacious in her opinions. Her report of the major's murder at the house and the surrounding blackmails became one of the most talked-about stories of the year. While there were certain details of her own involvement that did not make it to print, she was really quite complimentary about the detective at the heart of the case. Monsieur da Silva tried to continue in his position as factory owner and business entrepreneur, but after his accounts and business dealings were investigated following the details of his blackmail being made public in Mademoiselle Conrad's article, his illustrious business empire began to crumble and is now facing an international corporate investigation. Monsieur Becker stepped down from his position as union leader, accepting that he was no longer fit to represent the workforce that, in his words, he had let down on a scale of unmeasurable proportion. Although he is no longer the voice of the workers, he continues to support them from behind the scenes. Monsieur Zachariah and his brother made amends, and returning to his family home, and after sobering up, he was able to find the help that he required. I understand that he is now helping fellow soldiers with similar conditions. And Mademoiselle Elizabeth, she stood before a court and was found guilty of second-degree murder. She was sentenced to time in a female correctional house on the outskirts of the city. Alone in a foreign country, with no friends or family for support, it will certainly be a hard life for her there. Her mental and physical strength will surely be tested to their limits. But she could not go unpunished. Without repercussions, we would become a society of animals. The death of Elizabeth's beloved Luc has been at the center of everything. Had those in positions to help not acted with only themselves in mind, perhaps he would still be alive today, and the Major would have paid the price for his own crimes in the eyes of the law, not at the blade of a knife. The blood of Major Felix Egan will remain on Elizabeth's hands. A stain that wherever she is, and whatever she may do, she will never be able to wash clean. However, it will remain as a reminder to not only her, but all of us, of what we as human beings are capable of to protect ourselves. We all have something that may be considered shameful or sinful, and it is how we deal with it that shows our true character. Those involved in the riots, the workers' deaths, and the Major's killing, believed themselves to be untouchable. Whether it was from their social standing or their confidence in themselves, they learnt that everyone is accountable for their actions. There is no exemption because of the suit you wear or the money in your bank account. There is no price to a man's life. It cannot be bought or traded or discarded. No man is better than another, including Detective Hercule Poirot. No clarice! The army of Bale Rotations The army of Bale Rotations Gracias por ver el video.